Para ti, Señor Jesús, Rey de Reyes. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Me has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro más. Tú sabes bien lo que tengo. En mi barca no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Tú has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro más. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de hombres que esperas. Amigo bueno, que así me llamas, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Tú has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro más. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Tú has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca. Tú has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca. Tú has dicho mi abogada.